Ahora sí, Mario Sánchez, el árbitro chileno, va a dar la orden y la eliminatoria para Argentina. Están en marcha, la tiene Marco Echeverri, ya están jugando en el Monumental, repleto Argentina y Bolivia. El primer partido por la eliminatoria la tiene Miguel Ángel Rimba. Sale con Sánchez y ahora Ramos. El pelotazo largo lo busca Coimbra, cerraba muy bien Sensini. Abrió bien Valdivieso para el Diablo Echeverri, en el camino Llamot. Se viene el Diablo Echeverri, atención Valdivieso. Tufinio, el remate de Ramos afuera. Ortega, Ortega al centro, está demasiado impreciso Ortega. Simeone, Simeone la hizo bien. Trabó justo Peña, el remate de Llamot. Qué buen remate, sacó José Antonio Llamot Barrero. La resolvió bien el 1 boliviano. Sanetti, lateral para Simeone. Se viene el Cholo, a ver, es buena. Simeone, el arquero rebote. Gol, Ortega. Gol, Argentina. Argentino, a los 7 minutos. El remate, el arquero que controla media. Si Ortega, de cabeza. Argentina ya gana, Argentina 1. A los 7. Bolivia 0. Sanetti. Sanetti, el centro, qué bueno el centro. Canigia. No llegó por esto, por un poquitito llegó el pájaro. Es córner para la selección de Pasarela. Ortega. Ortega. Ortega, el centro, no podía hallar. Le quedó a Bati. Batistuta, el arquero, rebote. En la línea, ahora el gol está Simeone. Canigia no puede. Le quedó Ortega a ver el remate de Morales. Un rebote de Morales, se pierde. Una excelente oportunidad Argentina. Que lo tiene ahí nomás. Al borde del locau a Bolivia. Huguito Morales. Uy, Valdivieso Morales. Morales, sigue Moralito. Buena, buena. Morales. Buena de Ortega. Para Canigia llega el pájaro y se viene. A ver, Canigia, a ver. Con Simeone. Simeone para Bati. Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Mano y amonestación. Sí, señor. Viene el árbitro chileno ahora. Tiro libre. Peligrosísimo. Para Argentina. A ver, Bati. En los entrenamientos todos. A ver, Batistuta. El arquero brillante. El Ortega otra vez. Gol. Gol. Argentino. Otra vez el burrito Ortega. A los 18 minutos. Luego de un remate terrible de Batistuta. El arquero siempre da rebote. Y Ortega siempre está ahí. Argentina 2. Bolivia 0. Se desmarca hoy Bati acá. Batistuta. Un rebote. El arquero que se le complica. Ay, por favor. Qué bien, Huguito. En el camino. Chocolateín Castillo. Morales. El centro es buenísimo. El arquero antes que llegue Sencini. Tufiño para Ramos. Tufiño para Ramos. Le pega Ramos. Hace vista. Pasé. La dejaba pasar Echeverria. Atención. Ramos solo. Ramos solo. Se lo perdió Bolivia. Robó Huguito Morales. Rimba que lo quería pelear. Morales. Batistuta. Bati, Bati, Bati. Por arriba. Las chances crecen. Va Bati. Batistuta. Por arriba. Tufiño. Lo marcaba Ortega. Tufiño le pega. Un rebote. Es corner. Qué susto. Tiene Xamot. Xamot el centro. Canige no pudo. Tampoco Batistuta. Era el tercero de Argentina. Qué buena la subida de Xamot. Y muy bueno lo de Simeone. Echeverri. Levantó la cabeza. Lo tiene Coimbra. El centro de Ayala para el medio. Valdivieso. Gol. Gol. De Bolivia. Un mal rechazo de Roberto Ayala para el medio. Entró Valdivieso. Y desfilió a los 42. La primera llegada clara de Bolivia. Descontó Argentina 2. Bolivia 1. Están jugando el segundo tiempo. Sin variantes. Argentina 2. Bolivia 1. La tiene Almeida. Huguito Morales. La pelota es para Xamot. Que ya se proyecta en la primera jugada. Pega. Trababa con Tufillo. Muy buena la pelota para Ximeno. Es Morales. El centro. El arquero antes. Ahí va Ortega en el centro. Está Ayala. La peinó. Un rebote. Está Simeone. Se perdió el tercero. Argentina. Se sacaron justo la línea. Le pega Xamot. Afuera. Vamos Canigia. Vamos Canigia. Vamos Canigia. Que se viene el tercero. Está Ortega. Está Ortega. Llega Batistuta. La pelota es para el Bati. A ver Bati. 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 Gol. Gol. Argentino. Para mí. Entre Batistuta y el defensor boliviano. A los cuatro minutos. Batistuta. Para mí Batistuta. Argentina tres. Bolivia uno. El centro es de Ortega. Muy cerrado. El arquero le alcanzó a tocar. A buscar Sencini. Argentina. Con la pelota. Bien por Morales. Qué bien Huguito. Un rebote. La recupera Morales. El centro de Simeone. Esa era del arquero. Buena jugada. Ataque argentino. Está el pelado. Le pega Almeida. Por arriba del travesamiento. Simeone que roba Simeone. Simeone. El cholo. Un rebote. Está Morales. Le pega Morales. Es córner para Argentina. Canigia buena para Morales. Levantó la cabeza. Al centro. Está Ortega. Está Ortega. ¡Ortega! ¡El arquero! Con una rodilla. No le entró bien. Me parece Ortega. Era el cuarto de Argentina. Simeone. Muy bueno para Canigia. Canigia. A ver. Canigia. Canigia. Al arquero barrero. No le pudo pegar con fuerza Claudio Pol. Se viene una vez más Zanetti. Pica Canigia. Zanetti enganchó. Se la dio al pájaro. Taquito bárbaro. Para Canigia. De Canigia. Para Zanetti. Zanetti para Batistuta. ¡Bas! Si llega a ser gol. Es para irse de la cancha. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena definición! A pesar de que le cobraron posición adelantada al Bati. Simeone también está perfilado para pegarle. Pero por supuesto va a ir Batistuta. Me parece. ¡Batistuta! El arquero. En dos tiempos. Se viene Ortega. Se viene Ortega. A ver Ortega. Desde atrás se la pueden caer. Bárbaro Ortega. Para Canigia. ¡Ay, Claudio! Simeone. Simeone. El Cholo. Pasó el Cholo. ¿Cómo hace para pasar por ahí? Valvo. Lo tramaron justo a Skorner. ¡Qué jugada aquello Simeone! Valvo llamó el centro para el Bati. No le pudo entrar bien Batistuta. Llega Simeone. El incansable Diego Simeone. El centro de Simeone. Se en el arquero. La perdió. El remate palo de Hugo Morales. Paneagua la metió bien para Peña. El centro de Peña. ¡Ay, Pazet! Bien, Pazet. La pelota le quedó a Batistuta. Luego del cabezazo del boliviano. La tiene ahora Sensini. Sensini en el área. Levantó la cabeza. El centro de Sensini para Bati. ¡Bati! Es gol eso, ¿no? El arquero la sacó justito antes de que ingresara. Casi hace otro gol Batistuta. Morales. Se viene Huguito. Merece un gol, Huguito. Por todo lo que jugó Morales. La cruzó bien para Zanetti. Levantó la cabeza y Salmeida. La sacó el número 5, Sánchez. Le pega Simeone por arriba del travesanido. ¡Bien! ¡Bien! Se acabó. Primer partido de las eliminatorias. Ya es historia. Ganó Argentina. 3 a 1 a Bolivia. Con dos goles de Ortega. Uno de Batistuta. Valdivieso había descontado para el equipo boliviano. Una victoria cómoda, clara de Argentina. Pudo haber sido por mayores cifras. Aunque la actuación del equipo fue buena. Nada más que eso. Para hacer el primer partido de las eliminatorias uno se puede decir que está conforme. Gran figura fue Huguito Morales. Ganó Argentina. 3 a 1. El silencio acompaña esta victoria de la selección. Argentina deben permanecer en sus lugares hasta que... vamos a ver el comentario. En este caso del mensaje delочки del mundo que se puede explicar. En este caso del mensaje debe duran una luz infer Kraftia muy tears per la luz. En este caso del mensaje debe durar una luz contra eliff다는 la luz. Gracias.